Si lo cantas en la cancha es porf, si lo silvas en la lucha es porf Solo un sueño, se papila tu cuerpo es porf Si le gusta tu vieja es porf Solo un sueño Oh, oh ... Oh, oh ... Oh, oh ... Wow, wow, wow Si es cierto que el ron se atendió, abracemos a lo que nos quedó Si es cierto que el ron se atendió, abracemos a lo que nos quedó Si es cierto que el ron se atendió, abracemos a lo que nos quedó